9 de la mañana con 4 minutos, estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, muy buenos días, ¿qué tal? Rico amanecer, rico despertar, rico clima, ¿no? De verdad que sí, de verdad que sí, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu mundo mujer? Soy Moni Ramírez, ya me escuchaste, y es un gusto que sea hoy miércoles para estar contigo, porque hoy quiero saber de ti, hoy quiero platicar contigo muchísimas cosas, y más adelante nos van a visitar de Liverpool, galerías, ya vienen en camino, y aprovecho para saludarte, para chiquearte, para apapacharte, de verdad, de verdad que el día de hoy te vamos a chiquear muchísimo en cuanto a la belleza, en cuanto a tus cuidados, en cuanto a este festival de la belleza que ya está aquí en la ciudad de Guadalajara para que lo disfrutes también, y aprovecho para irte diciendo el nuevo WhatsApp de Radio Mujer, es el 3-3-1019-0712, lo repito porque quiero que lo apuntes, 3-3-1019-0712, ahí está, sí, 3-3-1019-0712, ahí está contigo, y agradecer al equipo que hace posible este programa, Jessy en los teléfonos, Don Aji en la producción, Toñito en los controles, y el buen Alejandro Lugo en video, ya me escuchaste a mí, y además algo muy importante que es tu compañía, ¿no? Oigan, yo no sé, pero estos días que anduve de vacaciones, porque me fui de vacaciones, quiero decirles, disfruté muchísimo, y te das cuenta que es importante salir de la rutina, que es importante darte un tiempo para ti, descansar, relajarte, salir un poquito del estrés, salir un poquito de las actividades que cotidianamente haces día a día, para pensar en ti, chiquearte, papacharte, y ¿sabes qué me pasó? Que estuve también pensando mucho en ti, ¿sí? De verdad, en ti que me escuchas, ¿eh? Y yo sí quiero saber si, yo quiero volver a ese tiempo que hacíamos viajes contigo, que yo hacía viajes contigo, yo quiero saber, quiero saber tus comentarios, quiero saber si te quieres ir a la sierra, si te quieres ir al campo, si te quieres ir a disfrutar de un día especial junto conmigo, te voy a dar mi página, déjame tus comentarios, por favor, en mi página, conductora Mónica Ramírez Oficial, conductora Mónica Ramírez Oficial, déjame tus datos, quiero saber si te quieres ir conmigo a un viaje especial, de dos días, de tres días, de un día, lo que tú me digas, porque tengo tanto para dar y para compartir, que quiero hacer algo muy, muy especial contigo, contigo, amiga Radio Escucha. Bueno, pues hoy estamos en tu mundo, mujer, hoy estamos para platicar, y están por llegar los invitados, ¿verdad, Don Aji? Tengo entendido que ya están por ahí, pero no está el equipo completo, ¿verdad? Perfecto, muy bien, bueno, pues, fíjense que hablar de los conceptos que son de belleza, cuando hablamos de belleza de la mujer, hay que hablar de manera íntegra, hay que hablar de manera especial. Yo te preguntaría a ti, ¿qué te dices cada día al espejo cuando te miras? Yo sé que ves tu interior y estás muy bien, yo sé que puedes mejorar y quieres hacerlo, porque siempre estamos creciendo o no creciendo, pero nunca estamos en la misma línea. Y podemos sentirnos bien en muchos aspectos de la vida, pero a algunos nos falta trabajar más. ¿Cuáles serían esos aspectos? En la manera de ser, en la manera de comportarnos, en la manera de convivir, en la manera de participar, en la manera de aceptar, en la manera de madurar, en la manera de compartir, de decir, de hablar, de escuchar. Pero también hay otro aspecto que es muy importante, que es parte de esta información que te quiero dar, y que es parte de esta vida de manera integral. ¿Qué hay de tu aspecto físico también? ¿Hace cuánto tiempo que no te das un buen masaje? Yo ahora que estoy en vacaciones me doy un masaje, y es para quitar contracturas, para quitar el estrés, y es para que no te deseen. ¿Qué es ser de alguna manera que no es ser egoísta, pero sí es como decir, pero esto sí va para mí, ¿no? Esto sí va para chiquearme y apapacharme. Esto sí va para comprarme algo que tenía ganas desde hace tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que no te compras un par de zapatos nuevos, no? Ay, por cierto, viene la venta de Dion este fin de semana. Mañana se van a entrar por Radio Mujer. Buenísima, ¿eh? En la fábrica. Ya es este viernes y sábado. Buenísima, buenísima. A mí me encanta porque de verdad aprovechas muy buenos precios y muy buen calzado. ¿Hace cuánto tiempo? Porque además me encanta todo eso, que no te compras una mascada o aquel rubor, dices, es que hasta que se acabe. Y te queda un poquitito, poquitito, pero dices, es que no puedo comprarme otro porque no puedo. ¿Qué tanto decimos no puedo, pero quizá te lo estés gastando en otras cosas que quizá no te llenan como tal? ¿Hace cuánto tiempo no te compras un buen delineador, unas buenas sombras, un buen maquillaje, un buen corrector, una buena mascarilla, un gel profundo, ¿no? Que actúe de verdad, de manera íntegra en tu piel. ¿Hace cuánto tiempo no te miras al espejo para decir, hoy me cuido, hoy me amo, hoy me chiqueo, hoy me peino, hoy me disfruto, hoy me doy tiempo para, con cosas mismas que tienes en tu casa, hoy mismo me alazo el cabello, hoy mismo me lo enchino, hoy mismo me pongo un mus para verme diferente, hoy me hago volumen, hoy me hago un chongo pero diferente, ¿no? O sea, lo que quiero que descubras el día de hoy con eso es, ¿qué tanto tiempo tienes tú para mirarte y decirte de manera íntegra qué me quiero hacer y qué me quiero dar, ¿sí? Eso es belleza de mujer también. Y es mirarte desde pies a cabeza. Entonces yo quiero que en este momento tomes un espejo y ¿qué le puedes decir a esa mujer que se ha cuidado? ¿O qué le puedes decir a esa mujer que se ha descuidado también? ¿Sí? ¿Qué le puedes decir? De repente yo veo rostros jóvenes pero descuidados y rostros de personas más adultas pero muy bien cuidados y dicen, ¿qué hace la diferencia? Eso, el darte el tiempo para ti. En ese, en esa mascarilla de una vez a la semana, en ese suero especial, en ese descanso, en ese rociarte el rostro con buenos productos, de cuidados a cuidados incluso, ¿no? No es lo mismo que te pongas cualquier cosa a que te pongas algo realmente de manera especializada, aprobada por laboratorios. Se ve el cambio, se ve el, miren, el otro día estaba yo con una persona sin decir nombres y yo decía, es que no es tan grande, pero su rostro está súper arrugado. Y él era, él es hombre, ¿no? Y yo decía, es que el hombre también debe de cuidarse. Y yo dije, definitivamente aquí es un hombre que existe, que siente y que piensa que las cremas no son para los hombres. Porque se le vea reseca la piel, arrugada. No sé cómo explicarte, con esa falta de cuidados de hidratación profunda. Pero también sucede que veo mujeres así. No solamente esto es de los hombres. También hay mujeres que dicen, no, es que yo no uso nada. No es que yo no me pongo nada. Bueno, pues la agresividad del sol, de la contaminación, de evitar estas limpiezas profundas y de no hacerte nada, lo va a reflejar un día al tiempo y va a salir a la luz todas esas manchas por falta de cuidados y va a salir a la luz todas esas arrugas que también se hacen por falta de hidratación. Existen muy buenas cosas para cuidarnos y embellecernos. Y tú dirás, es que eso es vanidad. No. Somos el cuerpo que Dios nos dio para cuidarlo. Somos lo que comemos y somos lo que hacemos con Él también. ¿Qué tanto tomas agua? ¿Qué tanto te hidratas? ¿Qué tanto caminas? ¿Qué tanto? ¿Qué comes? ¿Qué tanto descansas? ¿Qué tanto tiempo te das libre para ti para descansar? Te doy mi página, Conductora Mónica Ramírez Oficial. Mándame tus comentarios. Quiero estar contigo. Quiero saber de ti también. Vámonos de viaje. ¿Qué te parece? Y regresando, ya están de Liverpool Galerías, aquí presentes en Mundo Mujer, para embellecernos aún más. Cuídate. Estamos... Regreso contigo. No te me vayas. Estamos contigo en tu mundo, en tu mundo mujer. Oigan, y bienvenidos. Bienvenidos aquí. Oigan, vienen de Liverpool, pero vienen de Forum. ¿Cómo estás, Alma? Bienvenida nuevamente aquí a Mundo Mujer. Como siempre, recibirte es un halago. Gracias, gracias, Moni, por la invitación. Y bueno, más que nada, estamos aquí para invitarlos a nuestra muestra internacional de belleza que se está llevando a cabo. Comenzó este lunes y termina el próximo día 19, 29 de mayo. Y estamos en Forum Tlaquepaque esperando a los con grandes sorpresas y los mejores maquillistas internacionales de las mejores marcas. Hoy yo sé que si todas las líneas están embelleciendo a todas las mujeres tapatillas, entonces, con esta muestra de belleza, ¿qué es lo que les brindas en ese lugar? Bien, mira, les brindamos el tiempo para consentirlas y darles una asesoría personalizada sobre el cuidado de su piel, desde qué tratamientos utilizar para sus preocupaciones, ya sea sus líneas de expresión, su humectación, tantas cosas que tenemos hoy en día que cuidar en nuestro cutis. Tenemos a los expertos, después les van a decir cuál maquillaje es el que mejor les va con los tonos, las tendencias que tenemos nuevas y, bueno, una fragancia que finalmente es el toque de tu personalidad, también se las podemos ofrecer. ¡Ay, qué rico! De verdad, las fragancias también me encantan. Que es la muestra internacional y las fragancias de cualquier parte del mundo están ahí. Nos visitan de Clinique, ¿no? ¿Cómo estás, Arturo Morales? Bienvenido. Hola. Hola, gracias. Gracias por estar aquí presente. Y Juan García, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. A ver, son expertos, Arturo, tú en maquillaje. Ajá. Sí, y Juan, tú en piel. En piel, así es. Combinación perfecta. Por dónde empezar a cuidarse en la belleza. Vienen de la línea de Clinique, que a mí me gusta mucho y les decía fuera del aire que yo hoy vengo maquillada de Clinique. Ajá. Que tengo de los productos de Clinique de belleza porque me gustan bastante, ¿no? Estas sombras que fijan perfectamente y fácilmente, ¿no? Y estos maquillajes que también tienen larga durabilidad. ¿Cómo iniciar para tener un buen maquillaje, empezar por un buen cuidado de la piel también, ¿no? ¿Qué nos quiere platicar entonces de Clinique un poquito en cuanto a este tema de belleza al día de hoy aquí en Mundo Mujer? En esta muestra internacional de la belleza que presenta Liverpool, The Forum, con todas las amigas radioescuchas para que ya vaya, ¿no? Creo que todo realmente inicia con una preparación de la piel. Todo esto es crear una piel saludable para que tu maquillaje, en Clinique creemos que tu maquillaje luce tan bien como su piel debajo de ella. Así es. Todo inicia siempre de tu base de maquillaje y tu tratamiento que tienes para que tu base de maquillaje te dure todo el día y luzca como tu piel natural y fresca. Así es. Tiene mayor durabilidad, un buen maquillaje, mientras la piel esté perfectamente cuidada. Exactamente. ¿Cuáles son los puntos básicos que debería de saber toda mujer y caballeros también para el cuidado de la piel? Básicos. Ah, sí, los puntos básicos. Si hacemos un acercamiento de la voz al micrófono, lo puedes mover frente a ti. Así es. Así es. Gracias. Este Clinique se caracteriza tanto como para hombres y mujeres con un sistema de cuidado de la piel que es un sistema básico que se llama los tres famosísimos tres pasos. Famosísimos tres pasos. Famosísimos a nivel mundial. Así es. Así es. O sea, que consta es limpiar nuestro rostro, sí, clarificar nuestra piel y humectar. Sí, que son los tres pasos. Son tres pasos en tres minutos, dos veces al día. Tres pasos, tres minutos, ¿no? Dos veces al día. A mí se me hace muy interesante cuando he estado con ustedes y me han hecho la prueba de limpieza en la piel. Uno cree desmaquillarse, uno queda perfectamente desmaquillado, ¿no? Así es. Pero resulta que te aplican otro producto de Clinique y te das cuenta que todavía había bastante contaminación en la piel. Hay secuelas todavía. Hay secuelas, ¿no? Entonces, ustedes lo que hacen es a diario una limpieza profunda, pero a la vez al final con una buena hidratación. Así es. Primeramente, obviamente, la mujer se tiene que desmaquillar. Ajá. Y después, lavar su rostro, sí, después clarificar nuestra piel, sí, con una loción que tenemos exfoliante y después una, lo que es la famosa Dramaticali, que es una crema humectante. Cuando lavas tu rostro, sé que es con un shampoo. Así es. Y es de acuerdo a tu tipo de piel. Es decir, ¿cuántas mujeres de nosotras llegamos, ah, ya me desmaquillé, ya, ya estoy desmaquillada, ya, lo demás, ah, mi crema de noche, ¿qué te está faltando? ¿No va a actuar bien la crema de noche entonces? Claro que no. Vamos, tiene que empezar a desmaquillarse y lo que viene siendo lavar su rostro, ¿sí? Para eliminar todo lo que viene siendo célula muerte, todo lo que traemos de contaminación en nuestra piel. Donde se queda el maquillaje, retirarlo. En eso es lo que te beneficia. Exactamente. Hay veces que al no saber este tipo de beneficios, no los valoramos y por eso no los hacemos. Y para mí hoy es bien importante platicar de todo esto aquí en Belleza, de saber qué hacer para cuidar y hidratar perfectamente tu rostro y que al paso de los años te veas mejor que quien no se cuidó. Claro. Exacto. Ustedes han tenido esas muestras, ¿no? Así es, las tenemos y mucha gente piensa que clínica es totalmente nada más para personas jóvenes. Ahorita tenemos una línea o tenemos una línea que es antiedad, que es ahorita lo más innovador a nivel mundial en productos, ¿verdad? Para personas de todas las edades, desde jovencitas hasta personas maduras, para caballeros, para todo tipo de piel y estamos ahorita revolucionando para todo el mercado, hombres, mujeres de todas las edades. Hasta adolescentes. Así es. Que también es diferente el tipo de la piel, ¿no? Sí, claro. Se tiene que cuidar la piel y pues empezamos siempre con el cuidado de la piel básico que son los tres pasos. Ah, sí, los tres pasos. Ahora tú dirás, ah, es un producto para todo. No, es de acuerdo a tu tipo de piel, de acuerdo a tu edad también. En estas modalidades me dicen piel reseca, piel mixta, piel grasosa, pero a veces uno no sabe contestarlo. Ustedes hacen exámenes en la piel para saber cuál es tu tipo de piel, ¿no? Sí, realmente aquí en Clinique hacemos todo un diagnóstico de piel. Vemos cuáles son tus productos que debes de ocupar tú, dependiendo el tipo de piel, mixta, grasa, seca, dependiendo, todas las preocupaciones y las edades, es como recomendamos en Clinique. Todo cambia, desde un jabón hasta la crema de día, de noche y tu protector solar también va recomendado tu tipo de piel y tus preocupaciones. Todo, todo enfocado, dependiendo del tipo de piel que tú tienes. Así, así es. Bueno, pues para todos ustedes yo quería hacer este, esta introducción al Festival de la Belleza. Y Alma Rodríguez, entre todas las llamadas de las personas que se comuniquen aquí a la radio, tenemos precisamente uno de los regalos que da Liverpool Forum, que es esta maleta que está preciosa, miren, entren a vernos en video en radiomujer.com.mx, entren en este momento y vean la maleta que está preciosa, que van a ser las primeras en verla, ¿de qué manera se la van a ganar? Muy fácil, déjame decirte que nos pueden decir qué producto es el que utilizan de las marcas. Bien. Que manejamos en Liverpool y se van a llevar la maleta, muy sencillo. Perfecto. Y al final vamos a ver. Es hermosa. Oye, está divina, porque aparte es de buen viaje, ¿no? Vas dos, tres días, perfectamente te cabe todo. Perfecto. Y tiene un diseño espectacular, los acabados con los remaches, con las tonalidades en terracotas, esta onda como vintage también a la vez y que es modernista, ¿no? Sí, de hecho, de hecho es un estilo vintage, muy padre, muy diferente a todo lo que ha ofrecido Liverpool y sé que les va a gustar, les va a agradar. No, pues por supuesto. Van a ser tres maletas, ¿eh? Van a ser tres maletas, fíjense bien, tres maletas para ustedes. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y cero uno, ochocientos, setecientos, veintisiete, cincuenta y cuatro, veinte. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y cero uno, ochocientos, setecientos, veintisiete, cincuenta y cuatro, veinte. Además está el WhatsApp, tres, tres, diez, diecinueve, cero siete, doce. Tres, tres, diez, diecinueve, cero siete, doce. Ahí está. Hay que recordar de qué día, qué día está el gran Festival de la Belleza. Claro, el festival va a terminar hasta el día veintinueve de mayo y estamos de once de la mañana a nueve de la noche con todos los mejores make-up artists de las marcas. ¿Con horario corrido, entonces? Por supuesto, en horario corrido. Solo llamen o pueden pasar a hacer su cita y les vamos a estar esperando para brindarles toda la asesoría. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben, amigas, hay que ir, hay que acudir, hay que chiquearse, hay que apapacharse, porque en este tipo de eventos, cuando haces tus compritas, te dan esta maleta. Y además cada marca tiene buenos regalos. Por supuesto. Yo sé que sí, porque siempre estoy ahí en los festivales que me encantan. Y de verdad que te dan productos en mini, pero a probar, y que son muy buenos y que lo usas varias veces, déjame decirte, ¿no? Entonces te achiquean muchísimo, muchísimo. Es cuando tienes que aprovechar todo este tipo de cosas, porque te regalan tantas cosas que dices, no hombre, valió la pena. Claro, por supuesto. Es buena inversión, es buena inversión. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, regresamos con más, comunícate, estamos en Mundo Mujer. Estamos contigo en tu mundo, en tu mundo mujer, gracias Toñito por esos chiflidos. No hombre, sí, me siento hasta más guapa el día de hoy contigo. ¡Oh, qué lindo! Mónica, Dios nos bendiga. Yo sí quiero viajar contigo, siempre te escucho, me parecería que estoy contigo. Siento, te siento con los oídos. Mi nombre es Francisca Quesada. Francisca, muchas gracias, qué linda por disfrutar este día y lo compartimos, ¿verdad? Está padrísimo. Me encanta. Vámonos con más por aquí, dice, ya participas. Claudia, perfecto. Ella, ahí nos manda foto. Orland, ¿qué tal, eh? Muy bien, luego también aquí ya participas. Me gustaría participar por la maleta. Mi nombre es Isela Ramírez. Utilizo algunos labiales de Clarance, Stilauder, algunas cremas de Clinique también. Me gusta, porque a veces te puedes, puedes variar entre varias, ¿no? O sea. Sí, es válido. Vaya líneas, está padrísimo. Claro. Dice, buenos días, quiero participar. Yo he utilizado la línea de Anti-Bliming de Clinique. Buenísima. Y me ha funcionado bastante para mi problema con el acné. Paola Karina Quintana Velázquez. Ahí está, ¿no? Mira. Hola, muy buen día. Me encantan los festivales de la belleza, porque conoces mejor los productos. Me gusta mucho el kit de limpieza de Clinique, su shampoo y su tónico. Participo por la maleta. Saludos a Lely Valerio. Perfecto, ya estás participando. Muy bien. Hola, buen día. ¿Puedo contactar? Muy bien, claro que sí. Bueno, tenemos más. Nos mandan fotografías también de los niños que usan. Este es mi maquillaje favorito. No lo cambio por otro. Mi rostro permanece intacto todo el día. Saludos, participo. Celia Luna Bagallanes. Y es la de Double Wear. Double Wear. Y no alcanzo a ver más la fotografía por ahí. Porque Double Wear es la línea, pero la marca no la alcanzo a ver por ahí. Estil Ode. Estil Ode. Ok, perfecto. Muy bien. Ah, muy bien. Sí. Es linda. Muy buena. Yo me voy a dar que era Double Wear. ¿Por qué le llaman Double Wear? A ver. Es doble acción, ¿no? Creo que es doble acción y creo que es de larga duración. Así es. Hasta donde yo entiendo. Se supone que te brinda una duración casi al doble y mayor cobertura al doble. Es intransferible, creo, algo así. Es intransferible, ¿verdad? Así está. Bueno, a ver. Alma Rodríguez. Seguiremos platicando de muchísimo de las líneas, pero yo quiero que participen también las amigas y que sepan realmente todo lo que se está viviendo en el Festival de la Belleza. Así es. Déjame decirte que Liverpool va a agradecer la compra a todas nuestras clientas con una linda maleta como la que te traemos el día de hoy. En la compra de $3,000 se van a poder llevar la maleta. Además de haberse consentido y haberlas atendido y haberles sugerido lo mejor para el cuidado de su piel y lucir espectaculares, les vamos a obsequiar una linda maleta. Y esa maleta es en la compra de $3,000 en productos. $3,000 puede ser que te lleves tu tratamiento de la piel o puede ser que te lleves el complemento que va a ser todo tu maquillaje y, ¿por qué no?, también tu fragancia que va a ser el toque de tu personalidad. Algo que me gusta en estos festivales de belleza es que tú llegas, ¿no? Así ya, lo digo como, ¿no? Alguien que va también. Claro. Y no solamente es comprar el producto, es más, te piden no comprarlo solamente así. Es que te vivas la experiencia de estar ahí porque te desmaquillan, te hacen un facial, te hacen un mundo de cosas bellísimas e incluso hasta te vas maquillada si tú quieres, ¿no? Así es, por supuesto, es una manera de consentirte. Y es el tiempo, este tiempo de la muestra internacional cuando tenemos a los mejores en el área de cosméticos, no sabes la verdad cómo te tratan, cómo te hacen sentir como una reina, te hacen lucir espectacular y sales, bueno, directa a los eventos. Claro. Este festival que tiene Liverpool en el fórum, vienen expertos en maquillaje, expertos en la piel, de distintas partes también, de la república e incluso de países muchas veces, ¿no? Así es. De hecho, el día de hoy, déjame decirte que en Lancôme tenemos la visita del make-up artist internacional, Héctor Lozano, va a estar el día de hoy atendiendo a todas nuestras clientas y trae todo lo más nuevo en el maquillaje, en el cuidado de la piel y, bueno, va a esperar a todas las que nos llamen. Héctor Lozano hoy nos acompaña, entonces, especialista en... Lancôme. Así es, make-up artist internacional. Bueno, pues increíble todo lo que están haciendo, ¿no? Además, estas marcas que siempre se representan por gente importante, ¿no? Gente destacada tanto de artistas o de... O sea, que siempre buscan unas figuras de personas que sabes que se cuidan también y que les gusta la buena línea, ¿no? Definitivo, definitivo. Es una manera de cuidarnos siempre y estar bien con nuestra piel, porque al final es salud, tu cuidado de tu piel, ¿no? Así es. Entonces, ¿de qué hora a qué hora te van a poder visitar en el Festival de la Bisa? Estamos de 11 de la mañana a 9 de la noche, todos los días, hasta el día 29 de mayo. Esta muestra internacional es porque están hablando de productos únicos en garantía y que de cualquier parte del mundo llegan y están en Guadalajara. Por supuesto, estamos hablando de las líneas de Lancôme, Stilauder, Clinique, Elizabeth Arden, Clarins, Orlan, por mencionarte algunas. Además, todo lo que es el área de la fragancia, que también es algo muy lindo. Tenemos Carolina Herrera, Chanel, Calvin Klein, Polo, bueno, infinidad. Tenemos todo un mundo. Incluso, jamesita, que ya tenemos a la línea de MAC en el Forum Tlaquepaque. Mira, qué interesante también para todas las amigas que nos están escuchando, ¿no? Por supuesto. Si quisieran hacer alguna cita en particular, alguna llamada en particular, para saber más con ustedes, ¿a qué teléfono se podrían contactar? Claro, el teléfono es el 3837-7400, con la extensión 7671. Les van a poder recibir ahí su llamada para agendar su cita y poderlas atender en un espacio dedicado personalmente a cada una de ellas. 3837-7400, en la extensión 7671. Es correcto. Es correcto. Ok, muy bien. Bueno, pues, ¿cuál es la línea que más te agrada a ti? Participas, 3122-1190, 3647-1883. O mándanos un WhatsApp, 333-1019-0712. Y ahí están. Bueno, pues, a ver, me voy con más. Ya muchas gracias, está padrísimo. Me encanta tu programa. Bueno, ahí está, participas. Tenemos más WhatsApp por aquí. Les doy la nueva línea del WhatsApp de Radio Mujer. 33-1019-0712. Lo repito. 33-1019-0712. Por ese medio también puedes participar porque esta maleta puede ser tuya también. Nombraron un producto buenísimo, ¿no? De acné. De acné. Y luego, luego dijiste, buenísimo. Fatícanos, por favor, a ver. Lo que pasa es que tiene, antiblemish tiene una gran, este, es buenísimo a nivel mundial porque ha quitado muchas preocupaciones con acné. Tenemos muchas experiencias con antiblemish que llegan la gente con preocupación de acné, llegan así, súper lastimadas del rostro y el seguimiento que da para todas sus clientas de tratamiento, en los dos meses que las volvemos a ver, realmente cambia su piel. Sabemos que realmente quita, como tal, de raíz el problema de acné. Claro, esto de las espinillas no solamente es con los adolescentes. No. También en edad madura vuelven a aparecer muchas veces, ¿no? Ya se está viendo mucho. Se está viendo mucho. Y de hecho tenemos un nuevo suero que acaba de salir hace dos semanas de antiblemish para pieles maduras con acné. Ah. Entonces es buenísimo, por lo mismo que a últimas fechas se ha dado más en pieles maduras. Muy bien. Quiero platicar más con ustedes de una línea que acaba de llegar ayer o antier, tengo entendido, que es nueva y que la gente también ya la puede disfrutar, pero me queda poco tiempo para ir al corte, pero sí pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que acaba de llegar? Lo más reciente de Clinique, ¿qué es lo que acaba de llegar? Ahorita, bueno, ahorita lo más reciente que tenemos son lo que vienen siendo los polvos a base de minerales con filtro solar 30. Tenemos también lo que vienen siendo los bronceadores y los bloqueadores. Los bronceadores. Yo acabo de comprar un bronceador. Si son de los más recientes, entonces, ¿verdad? Ajá. Si no, imagínense, lo compras una semana. Hay un área muy importante que Clinique no había como tenido, el área de color. Realmente teníamos color, siempre hemos tenido, pero ahorita viene muy fuerte color para Clinique. Viene con mucha tendencia, con muchos colores. Sí. Traemos realmente toda una revolución en color. Queremos como ver esa área que es muy importante también para nosotros. Aparte del cuidado de la piel, creemos que color es un área muy importante y traemos mucha inovidad en color. Claro, claro que sí lo entiendo. Miren, yo no soy mamita, pero soy mamacita y me fechiquea como las demás también. Oigan, ¿por qué no? Voy a ir a un pequeño corte comercial. Estamos en tu mundo, en tu mundo, mujer. Regresamos contigo. Participa. Regresando, sabremos quiénes ganan. Estas maletas son para ti. No paran las llamadas. No pare, sigue, sigue. No, no paran las llamadas, chicas. Me encanta. No, o sea, el abanico. ¿Les gusta o no les gusta la buena línea? Me doy cuenta que sí. ¿Les gusta la maleta? Me doy cuenta que sí. Entren a video, radiomujer.com.mx, para que miren la maleta. Está súper bonita, de verdad, en todos los terracotas, tipo vintage. Vale la pena, está precioso y además puede ser tuya. Una maleta de estas, si te la compras por separado, tiene un muy buen costo. Así que desde ahí, desde ahí y hay un regalazo. Además, cuando compras en varias líneas, cada línea tiene sus obsequios particulares que te dan independientemente de la maleta que te da Liverpool. Así es, definitivo. Te vas con más regalos, no solamente con la maleta. Llevas muchos regalos. Y luego llegas y les dices, ya te dan tus muestritas y luego les dices, ándale el pilón. Funciona, funciona, chicas. Se lo digo como cliente también, ¿eh? A ver, este abanico de, ya, no, no, no. Bueno, voy a dejar que participen un poquito más, más llamadas, por favor. Se están apuntando. Saludos a Anastasio Zapata. Saludos también, Rosa Hernández Orozco. Este, un programa, participo. Yo los productos que utilizo es limpiador, tónico y comentar que es buen producto. ¿Pudieran decir dónde está ubicado el lugar? Ok. El lugar, exactamente dónde está la plaza. Bien, la plaza Forum Tlaquepaque está ubicada en la avenida Río Nilo y el bulevar García Barragán. Justamente ahí estamos, la nueva plaza que está de aquel lado de la ciudad. Ok. Cualquier duda para poder llegar, cualquier comentario, algo en particular, hay un teléfono tuyo que también puedes marcar, ¿no? Por supuesto, el 3837-7400, extensión 7671. Con todo gusto vamos a estar esperando sus llamadas para poderles guiar y orientar para llegar o recibir sus citas y poderlas atender. Qué linda, muchísimas gracias, dice, ahí está, el nuevo, me gustaría que me notificaran el nuevo cel, claro, es este, el WhatsApp, es el 3310-19-0712, 3310-19-0712, incluso es el correcto porque ya te estás contactando, reina. Mira, este, el 24 de mayo, cumpleaños, me gustaría estar guapa con estos productos, ya, pídenlo a la familia, que te consientan, que te chiquen, mesa de regalos, ¿eh? No, por supuesto. Sí se puede, de hecho. Que agende su cita para ese día. Y te vas guapísima y maquillada y todo. Así es, por supuesto, para que luzca espectacular. Que llegues sin maquillaje ni nada y que le hagan aparte una buena limpieza. Todo. Y además que conozca toda la línea de productos y ahí se compra sus regalos de cumpleaños. Es muy buena inversión porque además son productos que sí tienen larga durabilidad. Así es. No. Ok, los ganadores son, damos un poquito más de tiempo, platíquenos un poquito más de esta línea de labiales que yo les platicaba en el corte comercial, que estoy descubriendo de Clinique en esta variedad de colores que antes no tenían y que ahora ya lo tienen. Sí, realmente ahora traemos toda una línea de color, es una larga duración hasta por 12 horas, y esta línea de color en labios tiene primer que no va a resecar tus labios y va a hacer que dure hasta por 12 horas. Es nuestro nuevo lanzamiento, aparte de que color ahorita viene muy fuerte para Clinique y trae mucha innovación. Perfecto. Y esta larga duración, hay modelos, hay modelos de labial. Ajá. Me encontré en Clinique, porque sí fui a ver varias líneas, de este labial que me hizo recordar alguna época en mi adolescencia. O sea, déjenme decirle, ustedes son muy jóvenes, pero. Que te pones el color y que a los pocos minutos se ve realmente el color que te va a quedar. Claro. Que es como transparente, ¿se acuerdan de eso? No, don, ahí estabas muy chiquita, todavía te ponías labial, caramba. En aquella época que yo estaba bien jovencita, te lo juro, y era fascinante comprarte ese labial, transparente, y que ya te lo aplicabas, y te quedaba ya un color este rosita, o un color carmesí, un color rojo, un color naranja, y esta línea la trae también Clinique. ¿Por qué jugar con esto? Es realmente como los colores naturales que ahorita se están usando mucho. Ajá. Entonces, que realmente resalta el tono natural de tu piel y resalta tu belleza natural. Así es. No queremos como transformarte, queremos que seas tú misma solamente resaltando tu belleza natural. Entonces, por eso traemos toda esta línea de Chubby Stick que se llaman, y que realmente es eso, resaltar solamente tu belleza. Así es. Esos rasgos que tú tienes, todos los rasgos que tú tienes bonitos, resaltarlos nada más. Fíjate qué interesante, ¿no? Y ahora, está esta que es como un efecto charol también. Ajá. ¿No? Este efecto charol que se da en los labios, que es como una combinación que no, es un tipo de gloss, pero que no es gloss, que ya me explicaron también, con color. Y que da un efecto de volumen en el labio, ¿no? Así es. Lo que hace este producto, igual, una larga duración, hace que tus labios se vean más carnosos, más sutiles y un brillo espectacular. Que se vea realmente o que distingan tus labios. Es una tendencia que ahorita traemos en clínica. Así es. Bueno, pues como esta línea y otras más que son especialistas, vete una tarde a descubrir, a preguntar, a observar, a probar. Yo soy como, en el maquillaje y en los labiales y en los cosméticos y en todo, yo soy como, ¿cómo te explico? Como el calzado. Si no lo pruebo, no lo compro. Me gusta tocarlo, sentirlo, vivirlo. Y así hay que ser, no solamente verlo en el mostrador. Y ellos están para todo esto. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, pero me da mucho gusto recibir a Jacqueline aquí en Mundo Mujer. ¿Cómo estás, Jackie? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Tú eres de Stee Lauder, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bienvenida, bienvenida. Nos queda poco tiempo. Yo quiero que los invites entonces, ¿no? Que invites a toda la gente a que conozca lo que es Stee Lauder. Que algunas están diciendo que participan y que también usan tu línea de Stee Lauder, ¿eh? Ay, sí. Bueno, pues yo les quiero hacer una cordial invitación. Ahorita tenemos muchas sorpresas y productos nuevos que me gustaría compartirles. Lo nuevo de nuestro suero número uno a nivel mundial, que es Advanced Night Repair. Pues tenemos los nuevos, el bálsamo para desmaquillar. Tenemos las nuevas mascarillas hidratantes a base de aluminio. Y que contienen la mitad de un frasco de Advanced Night Repair. El suero número uno. Es el suero número uno, pero ¿por qué? ¿Qué te brinda? ¿Qué beneficio te da? Pues contiene ácido hialurónico y trabaja vía celular. Lo que hace es reparar e hidratar tu piel y retener la humedad natural en tu piel. Para cuando nos expongamos a los cambios radicales, pues no nos afecten. Y obviamente al haber hidratación, pues hay menos líneas de envejecimiento. De envejecimiento, que eso es importante también. Sí, claro. ¿Qué más nos brinda en su gama de productos Estee Lauder, ahora en la muestra internacional de la belleza? Bueno, pues tenemos una línea nueva que se llama New Dimension, que te ayuda a esculpir el rostro. A regresar a su estado normal, lo que es el pómulo y el mentón, a darle esa luminosidad natural a tu piel. Es la nueva línea, viene el contour de rostro, el contour de ojos y también manejamos lo que es el serum y una crema especial. Gracias. 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 Y por chiquear a cada una de mis amigas y amigos radioescuchas, tanto en WhatsApp como en las líneas, que ya tenemos aquí sus datos para que todos se lleven esta consulta de belleza. Gracias también al equipo que hace posible este programa, a Jessy, Donahí, a Toño, a Alejandro, a mi buen amigo, sí, claro que sí, Ramón, ejecutivo, siempre al pendiente de sus clientes. Gracias, soy Moni Ramírez, que tengan buen día. Bye, bye.